Y en las horas de la tarde, una patrulla del Ejército Nacional fue atacada por un grupo guerrillero en el municipio de Saravena. Hasta el momento, las primeras informaciones es que un francotirador de la guerrilla impactó a uno de los soldados que patrullaba en el barrio Santander de esta localidad. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado. Nuevamente, la guerrilla que delinque en el departamento araucano de Atregua. Esta vez atacaron a una patrulla del Ejército Nacional cuando realizaba un patrullaje de rutina en un barrio del municipio de Saravena. Según las primeras informaciones que se han podido conocer, al parecer un francotirador disparó contra uno de los soldados que patrullaba en el lugar, impactándolo en su cuerpo y dejándolo gravemente herido. De inmediato, los soldados le prestaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital del municipio de Saravena. Los militares realizaban patrullaje de rutina en el barrio Santander del municipio de Saravena cuando fueron sorprendidos por un grupo al margen de la ley que delinque en esta zona del departamento de Arauca. Recordemos que en los últimos días, las acciones terroristas por parte de los grupos al margen de la ley se han incrementado en el Sarare, como el fin de semana, donde abandonaron un paquete bomba en pleno parque principal y allí resultó herida una menor de edad, quien en estos momentos es atendida en un hospital de la ciudad de Bogotá. En la noche anterior, se conoció el asesinato de una persona en el municipio de Saravena cuando compraba algo de alimentos en un establecimiento público de esa localidad. A pesar que el fin de semana, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario, con el fin de analizar las alteraciones del orden público, se siguen presentando atentados contra miembros de la fuerza pública en esta región del país. Los operativos por parte de las fuerzas militares continuarán en todo el departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a las disidencias de la FARC y al Ejército de Liberación Nacional ELN que delinque en esta zona del país.